Y volvemos. Uy, qué emoción, ¿no? Increíble. ¿Estás nerviosa? No, para nada. Contame. A ver, Lucia Rossi. A ver, ¿madre de mis 12 hijos o 15? 16. Aparte de Bauti. ¿16? 16. Mira la cámara, por favor. ¿Vas a decir Urueña Rossi? Urueña Rossi. Perfecto. No se habla más. Para el año que viene. Empezamos la fábrica. No, empezamos de ahora si querés. Bueno, vamos, contame. Rafa, vos que estuviste trabajando, yo no. Yo estuve trabajando todo el día de la tarde. Vos estuviste de vacaciones, como siempre. Trabajando. Haz una pregunta vos. En realidad, la gente por ahí. Vi un programa de televisión tucumano esta semana. No aparezco ninguno. Sí, apareciste envuelto en llamas. Pero, como así, repito, lo disfruté muy bien. Estoy contento por el éxito. Ahora le voy a preguntar al señor Gonzalo Urueña que él estuvo en la prueba de sonido y todo. El armado a la tarde. Contarle un poquito a la gente de Plan Magazine. ¿Cómo viste todo eso? A ver, era un desafío fuerte, vos sabés, porque era un show que la primera vez que yo lo armaba directamente con la gente, con el movimiento, con mis amigos. Y el armado fue increíble, porque cuando empezaron a poner la alfombra, llegó la gente de Pais, armar su stand, la gente de Puecocuá, de armar toda su locura. O los sponsors que estaban con nosotros. Con todo, ¿no? Estábamos con los crunches, las papitas crunches, los frisees, la gente de la picada, de los García, que son unos genios, que me están debiendo una caja de sanguichitos para nosotros. La verdad que es impresionante. Armar un estadio, que es un galpón, que está todo lindo, y hemos dejado como un boliche, la gente quedó como loca. Pero yo creo que hablamos un poquito más del puntual, cuando han llegado ellos, la prueba de sonido, yo digo, uuuh, será buena onda, no será mala onda. Porque viste que hay gente que tiene buena onda y gente que no tiene mala onda, directamente. La verdad que increíbles los chicos, el armado, la decoración, los empleos del club. Sí, la entrada del club, a hormigas. Hormigas, genios, a toda la gente que trabaja en el club, maestros. Yo les cuento algo. Vamos a hacer lo mismo cada dos meses. No es una idea que estamos armando con el club. Vamos a ver qué salen. Vamos a ver qué salen. ¿Qué opinás? ¿Los bolicheros o qué digan? ¿Los bolicheros? Hay gente que nos llamó, nos agradecieron. No, nos agradecieron. Mucha gente como Javier Farjá, gente de Boscarino de la fábrica, de mucha gente. Y los que no, los miran por TV, como digo, directamente. No me interesa. Así que... Una pregunta. Sí. Vos que estuviste con el chico de Gapone, ¿tenías el manager? Porque veía que... Yo estuve con muchas otras bandas que los managers te paran, no te hacen hacer nada. Entonces, ves que eres muy libre. No, había una manager mujer, yo lo conozco a Ricardo, que es el mismo manager de Vicentico. Yo lo conozco por otra época, por otras cosas, el mismo manager. Y mandó a una chica que se llama Lila, o Lali, una de las cosas, no me acuerdo bien. Muy buena onda. Y me dijo, el único programa que da nota a Plan Magazine, es para Plan Magazine. Y dije, fantástico, ¿no? Así que, van a ver un poquito lo que se viene. Entonces, ¿qué le mostramos a la gente ahora? ¿Lo que fue la tarde del club? Lo que fue el armado y la tarde del club. Completamente, esto es en Plan Magazine, con Lou Rossi. Hoy está con nosotros, una belleza Tucumán. Estamos preparando todo lo que va a ser Agapornis, mi madre, mi madre, gente, mi madre, armita. Y vamos a entrar con la gente de Frisello, Sponsor Pies. Acá está, siempre me olvido el nombre, ¿por qué me olvido el nombre siempre? ¿Cocuá? Bueno, no, Cocuá. Basta acá, basta Tascani. Los chicos, están los chicos poni. Los chicos de pal, está Armando, ahí está Eugenio, mirá. Eugenio armando todo lo que es el stand. Diego Samudio armando todo su comida. Galucci, Frisello, está Alejandro Rey. Es una locura, eso es. Cada día, cada día se arma lo mejor lo que es. Probe de sonido. Probe de sonido, es toda una locura. Esto es de Galucci. Y bueno, estamos presentando todo lo que es los DJs, los DJs que van a estar arriba. Así que armando todo lo que es la técnica, el sueno, el set, todo lo que va a ser. Un nombre aproximado de personas. 5.000 personas. ¡A gusto! ¿Qué te gusta? A gusto, a ver, ¿cómo estamos grabando? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo va todo? ¿Cómo es FIFAR? Impresionante todo. ¿Qué pasa? Bien escuchado, ¿impresionante o no? Impresionante, impresionante, la verdad. ¿Está bueno, no? ¡Bloce! 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 Mirá lo que es a vista, mirá lo que es a vista, impresionante. No, no, impresionante. Así que bueno, vas a ver todo acá lo que es Plan Magazine, lo mejor de la TV Tucumán. Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Epidestiva, estamos grabando, estamos grabando. Estamos tomando una hoja, loca. Epidestiva esta noche. ¡Qué flota! ¿Un mascarazón? ¡Ahora! Veo a la Chipi y me dice, escuchen, estoy cagado de miedo, son muchas personas. ¿Son muchas personas? Pero él tiene miedo a las multitudes, no es el caso, no es el caso. No, vos estás acostumbrado. Yo con la hoja ya estoy del otro lado. ¿Sí? ¿Y el espacio cómo está armando? ¿Cómo está quedando? Impresionante. ¿Impresionante? Impresionante. ¿Es flota esta noche? ¿Pasando todos los sábados? ¿Todos los sábados? ¿Todos los sábados, sí? ¿Todos los sábados? Yo te veré, yo te veré, a través de mi persiana americana. ¿Todo bien, Mariel? Todo bien. Full. Noche, más que boliche, fiesta. Hoy es la fiesta, la mejor fiesta del año que comamos. Creo que nunca lo podré saber. Estamos yendo al camarín, donde va a estar Belén, Juan, Gonzalo y los chicos de Agaporni. Todos estoy atrás de Siena, vienen del club de fans, atrás mío, donde estamos armando una banda nosotros, se llama Aga Gonzalo. Estamos acá en los camarines del club central Córdoba, está Romina, está Leo con cámara en mano. Vamos acá. Vamos a conocer un poco de la locura esta del sueño que todo Tucumán habla. No, espera un segundo, hay gente, hay gente famosa. Está Susana, está, la hija es Susana, y está Liliana Chimuelita. Pasen, 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 pasen. Este es un VIP, está Marielito, Julacio y Rossi, está Romina y mi madre. Te presento yo a mi hermana, la más chica. Así que no, mira, este va a ser el camarín de Belén. Todo lo que va a ser Agapornis, solo por Plan Magazine. Es como un desgaste, una necesidad. La gente de Plan Magazine, buenas noches. Estamos acá, terminamos las pruebas de Agapornis y probamos un maldés. Impresionante las expectativas de Chobre. Espero que estés. Leo, prueba la Plan Magazine. Más que un deseo, estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer.